la bendición tío como esta? yo me lo bendigo como esta todo por aqui? bueno tío nada usted sabe por aqui dando una vueltecita visitando a la familia donde el tío en el canal de San José Yokoa primera comunidad habitada de la provincia de los años 1800 por ahi bueno le voy a hacer una cuanta pregunta al tío a ver que me dice tío dígame a ver cuantos años te tiene aqui ya? yo yo estoy aqui de 18 años en el canal? osea que usted es uno de los alcaldes de aqui? si tuve los 12 años de balaguer siendo alcaldes? tío y usted recordando los tiempos de antes como era el canal? había mucha gente poca gente bárbaro osea que aqui era el primer sitio? si esta era una comunidad de gente igual que un barrio del pueblo wow mucha gente? y que paso? porque se fueron tío? asi como fueron estando los tiempos tiempos malos la gente se iba yendo? yendo ok tío y que habían cormados y todo eso? si aqui habían como 4 o 5 cormados tío y de que de que gente de antes aqui? de las familias que usted pueda recordarse? cuales son? aqui en el canal? todas todas mencionando por lo menos empezando por el por el patriarca rafael díaz si como que era lo que el tenia aqui en el canal tío? el tenia aqui apiario osea de abeja de abeja y que mas? ingenio ingenio de caña de caña y que era lo que hacían? y café oh y café tambien producia? ajá ok tío y que era lo que hacían por lo menos? donde era que sembraban la caña? aqui en todo en todo por aca? ajá wow osea todo esto era pertenece a el y todavia pertenece a su familia verdad? si ahora pertenece a su familia ok y todo esto aqui? ajá bien ok tío y y su esposa entonces era hija de el? si hija de el como se llamaba? candita ok candida Díaz Miguel ok y le extraña mucho? eh? le hace mucha falta? si tío ok imagínese a todito tío no hace falta ajá tío y aqui en el canal entonces quien fue quien inventó el trapiche y eso? para moler la caña? el dueño de los cañaverales que pagaba para hacerse ajá y eso era como una o dos cosas grandes de madera? si y ponían los huellas de vuelta para sacarle entonces el guarapo? si y después un fondo y el fondo era para que? para gerber el guarapo ah y los hervían eso cogía como 20 billones wow de guarapo y de ahi sacaban que sacaban de ahi? raspadura raspadura y azúcar y todo? ajá wow tío pero esto una ciencia estamos hablando del año 1950 por ahi estaba esto aqui? si si wow estaba medio un joven si si estaba jovencito y tío entonces aquí el canal ha sido siempre por excelencia un sitio bueno que a usted le gustaba? si aquí fue que yo levanté mi familia cuantos hijos tu? cuantos hijos tu? estan toditos en Ocoa la capital vanita? murio uno quedan tres ok verdad verdad si la bella? bella bella si y las nietas vienen a darle vuelta siempre? si vienen bueno gracias a dios y brandely? brandely viene de esta forma ok tío y y de las hermanas de por lo menos de papá de batista cual te se recuerda? de toa empezando por toa esa es esa es hermana candito si toa toa digna digna esta digna esta ya en baní y edario ajá y maran y maran ay si y maran yo estaba los otros dias allá en el palmar de Ocoa donde es jesús maran ajá como esta jesús? ya usted sabe el pobre enfermoso ahí y tal pobre no no es fácil no? ajá ya usted sabe y juan por allá por playa chiquita y así tío imagínese ay ay tío y y que es lo que a usted más le gusta de aquí del canal? que aquí fue que yo levanté mi familia y tengo mis trabajos y mis tierras usted siempre trabaja aquí? ajá y usted se crió por lo menos aquí trabajando donde? aquí en una tierra que mi papá me compró y otra que el papá de la mujer le dio ahí ok y las tiene siempre? y las tengo oye esta bien tío y o sea tío que el canal ha sido siempre una bendición si nunca lo que uno siempre uno siempre siempre es allí si tío pero desde que el padre Luis también cuando llegó aquí a San José de Ocoa el primer lugar que vino a este fue el que ese fue el que hizo este pueblecito wow tío y como y como fue que lo hizo? eh haciendo casas casas? y carreteras y todo y carreteras y todo convites y muchas casas mire eso fue el padre Luis todo eso ok y todas estas casas? como me van a regresar ahora ok ah pero esta bien tío y lo extraña mucho también verdad? ese hombre fue un hombre tío bueno todo el mundo lo extrañaba imagínate un hombre que hizo tantas obras ese fue el que hizo ese fue el que le dio vida al pueblo? si Ocoa es Ocoa por eso imagínese y los canadienses hace mucho que no vienen? ah desde que estaban haciendo esas casitas no han vuelto no han vuelto ay dios mio pero vienen seguro puede ser claro tío y y cuando va para el pueblo? quiero ir a la semana que entro ajá si porque usted hace días que nos baja? ajá ay tío y que dice Lolo y Lolo como esta? ay aguantado manteniéndolo yo sin el poder trabajar porque no ve está mal está mal no es fácil tío tío y entonces y nada tío usted sabe y la gente pregunta por mí aquí? si y que dice? que 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 extrañan porque no vienen ay la familia imagínese tío a mí yo también quiero venir es para que a veces uno no puede venir por el tiempo y cosas pero pero gracias a dios vamos a venir siempre usted sabe como es tío 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 pues nada tío cuídese mucho ya usted sabe si yo voy a a veces yo me ayuda a dar vida a veces puedo durar un tiempo largo claro claro es así que mira ahí como usted está criando su hijo ahí que está medio enfermoso lógico si tío entonces el canal que usted le manda decir a la gente para que visiten para acá que vengan a ver el canal los lindos los hermosos de la naturaleza los ríos el paisaje que se den la vuelta por aquí si claro es verdad no tío usted sabe nosotros siempre aunque duremos un tiempo sin venir nosotros siempre nosotros siempre tenemos presente a toda la familia aquí que uno usted me entiende? ajá y y la tenemos el corazón si que uno sin gente no puede vivir no imagínese como tío y a Asia es el que le manda decir a Asia a toda esa gente allá en Baní bueno que yo estoy voy bien aliviado ajá y que tío va a llover si que está bien aliviado si que estoy bien aliviado que cuando ella pueda que se acuerde de usted si claro claro no tío ella tiene que recordarse porque usted cuál es usted el más grande el más joven yo soy más viejo que ella ah ya usted sabe porque ella estaba maloso de él ella tenía el virus el virus ese el virus ese ella me lo mandó decir ay sí pero ella viene seguro pronto ella dijo que no había podido venir por eso ajá si tío y ella lo quiere mucho ay y a mi mamá que usted le manda decir? oh que yo estoy bien y que se cuide que venga pronto que venga pronto que yo siempre lamento a ella sí sí tío y la burra que la hizo? la burra la vendí yo el burro la vendí yo y por qué? que pasó? casi no podía atenderlo comía mucho eh? cada vez que iba a mudarlo me se mandaba ah y usted no puede estar andando atrás de él yo caminaba mucho y alguien me lo vendió ajá ajá ay tío pero no usted después usted lo que necesita un ayeguito o algo un ayego un caballo para moverse para allá para para moverme para allá para el pueblo para el hospital y para maria juliana y tener una comprar un animal que no se abuso y hace mucho que no va por maria juliana por ahí por el solado? uh! hace mucho y Plutarco esa gente cómo están? están mejor él estaba enfermo también pero ya está gracias a dios está aliviado durísimo tío y persio qué te dice de persio? persio? siempre pasa por aquí? sí pasa acá ayer o ayer pasó y cómo está? cómo te lo ve? ahí aguantado? aguantado ok y mariano y adriano cómo están? están enfermos pero están mejor gracias a dios y qué tipo está aquí con la mujer? ayer se fue por prueba ok y y trajano y toda esa gente? también y antonio? también ok tío y chela y allá abajo y expedite? ahorita estaba esta mañana estaba aquí y expedite y qué dicen? mirando el tiempo pasar pasar a vida tío porque tenemos una vida los apurados que nos hallamos como como muy buenos como muy buenos ya te sabe tío se me cuida mucho la bendición tío yo te sabe lo quiero mucho bye bye gracias